¿Os acordáis que en este vídeo comenté que me iba a despachar a gusto con la generación de cristal? Pues el momento ha llegado. He tenido muchísimas ganas de hacer este vídeo desde hace muchísimo tiempo. Tengo muchísimas cosas que decir. Espero no herir susceptibilidades, pero no pienso cortarme ni un pelo. Así que quédate hasta el final y comenzamos. Tengo que hacer una pequeña aclaratoria. Las imágenes que voy a utilizar como soporte para este vídeo son bastante antiguas. Son imágenes que tenía guardadas desde hace mucho tiempo, porque este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo. Además, cuando este vídeo salga publicado, voy a estar tomándome unas merecidas vacaciones. La generación de mis padres es una generación que lo tuvo bastante duro. Sin embargo, lograron salir adelante. Fue una generación que trabajó muy duro, pero que logró formar una familia y salir adelante. Nos criaron con muchísimo cariño, pero también con bastante severidad. Básicamente nos formaron para poder afrontar todas las dificultades a las que nos íbamos a enfrentar en nuestra vida adulta. Sin embargo, las nuevas generaciones que están saliendo ahora, básicamente todos los chavales que nacieron a finales de los años 90 o a principios de la década del 2000, ha sido una generación que ha sido criada entre algodones. Han dejado de lado todo tipo de competencia para no frustrarlos. Los han sobreprotegido. No los culpo. Sus padres han tratado de darle todo lo que podían. Básicamente han tratado de darles la vida que ellos no pudieron tener. Sin embargo, creo que se han pasado de frenada con la sobreprotección. Hemos criado a una generación que está acostumbrada a pedir y recibir. Que lo han tenido todo y que no han tenido que esforzarse para poder obtenerlo. Hemos eliminado toda la competición de sus vidas. Y les hemos pedido que por favor no les pongan tanta tarea, porque se agobian y se frustran. Les hemos enseñado que merecen todo lo que tienen. Les hemos enseñado que son especiales. Y que el mundo tiene que adaptarse a sus caprichos y necesidades. Básicamente los hemos convertido en una generación de cristal. Ellos son los que dicen que van a cambiar al mundo. Y no son capaces de tolerar la frustración y el fracaso. Porque nunca lo han tenido en sus vidas. Ellos se creen con derecho a todo. Si tienen una necesidad, hay que cubrírselas. Vamos a ver este primer vídeo. El más antiguo de los que tengo en mi hemeroteca. Yo no creo que la ocupación vaya a solucionar el problema. Pero sí creo que es una acción directa que se ve que va contra el sistema establecido. Contra el orden que hay ahora mismo de compra-venta de casa. O sea, que tú te compras una casa y estás condenado de por vida a pagarla. O sea, eso no puede ser. Yo qué sé. Una casa es un derecho, supuestamente. Es la gran constitución que tenemos. Yo qué sé. Y es que es imposible. O sea, si te compras una casa, lo único que haces es trabajar para poder tenerla. Pues yo no quiero currar ocho horas al día para que se enriquezca otra a mi costa, ¿sabes? Y por eso no quiero pagar una hipoteca, no quiero pagarme un piso, ¿no? Y por eso sí que creemos en expropiar a lo mejor a la peña que tiene diez pisos. ¿Sabes? No sé. Esta generación le viene de perlas a la izquierda. Se han acostumbrado a que todas sus necesidades son derechos. Yo no quiero estar trabajando toda una vida para pagar una casa. ¿Y cómo piensas obtener la casa? Ocupándola, una casa cuesta dinero. Construirla cuesta dinero. Tienes que pagarle a los trabajadores que la van a construir. Tienes que pagar el material con el que esa casa va a construirse. Tienes que pagar el terreno donde se va a construir. Y una vez construida, tienes que mantenerla. No aparece del cielo. Las casas no surgen de la tierra, ¡pop! Como en los videojuegos a los que están acostumbrados a jugar. Si tú no quieres trabajar toda la vida para pagar una casa, puedes alquilarla. O si no, puedes vivir en casa de tus padres para toda la vida. No creo que sea una idea que a ellos les guste. Nuestra constitución lo que dice es que tienes derecho a una vivienda. Lo que quiere decir es que nadie te puede prohibir comprar o alquilar una vivienda. La constitución en ningún momento dice que nosotros tenemos que pagarte a ti la vivienda. Mis padres tuvieron una casa, pero la compraron trabajando muy duro. Muy probablemente tus padres también tuvieron una. Y también tuvieron que trabajar de sol a sol para poder pagarla. Es verdad que esta generación lo tiene muchísimo más difícil que las generaciones precedentes para poder comprar un inmueble. El valor de los inmuebles está por las nubes. Y lo entiendo, es muy difícil. Mis padres pudieron comprar una vivienda con muchísimo esfuerzo. A mi generación le está costando un montón. Y muy probablemente la gran mayoría de ustedes va a tener que vivir de alquiler. Lo entiendo. ¿Pero sabes por qué está pasando eso? Precisamente porque exigen miles y miles de cosas gratis. Precisamente porque cada día tenemos más y más impuestos de pagar. Porque cada vez tenemos más trabas burocráticas. Porque nuestros padres podían mantener una vivienda, podían ahorrar, podían irse de vacaciones y podían comprarse un coche. Incluso manteniendo una familia numerosa. ¿Por qué podían hacerlo y nosotros no podemos hacerlo? ¿No te has preguntado por qué? Revisa tu nómina. Quizás está ahí la solución. No, es que antes los sueldos eran más altos. No, es que antes se pagaban menos impuestos. Y mira qué curioso. Teníamos sanidad, educación y carreteras. Y hablando de educación. Observen lo que dice este chico muy indignado porque no le han enseñado a sacar papas. Además, este joven a su corta edad ya ha resuelto el problema del hambre en el mundo. ¿Cómo puede haber una persona parada en la tierra que tenga hambre si la comida crece de ahí mismo donde está parado? ¿Me entiendes? ¿Cómo puede pasar esto? No entiendo. No entiendo cómo me enseñás a hacer análisis sintáctico, la historia de la Primera Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial y decir tres palabritas en inglés, hi, goodbye, hi to meet you, y no me enseñás a sacar una papa de la tierra. ¿Cómo no me vas a enseñar a sacar una papa de la tierra? Mi abuela, gracias a que sacó una papa de la tierra, viajó un barco hasta acá, se salvó la vida. ¿Sabes cuántas generaciones los monos pasaron a ser humanos casi porque sacaron papa de la tierra? Y vos no me enseñás a sacar una papa de la tierra. Anio 2021, tengo 23 años, sé hacer una videollamada con un japonés que está yendo de Turquía a Estados Unidos en avión y no sé sacar una papa de la tierra. Hay una cosa muy importante que tienes que saber, querido amigo. Las papas no salen de la tierra. Si tú quieres patatas, tienes que preparar la tierra. Tienes que sembrar las patatas. Tienes que quitar las malas hierbas. Tienes que cuidar esa planta que está creciendo. Tienes que regarla y echarle fertilizante. Y una vez que están listas, tienes que cosecharla. Las papas no salen de la tierra. Recuerda un ejemplo extraordinario que nos dio un profesor en la universidad. Lo primero que hay que entender es que las vacas no dan leche. Si tú quieres leche, tienes que ordeñar a la vaca. Y para poder ordeñar a esa vaca, tienes que cuidar y mantener a esa vaca. Las cosas no aparecen de la nada. No te han enseñado a sacar papas de la tierra. Quizás puede ser porque en la tierra no hay papas. Tendrías que comenzar por aprender a cultivar papas. Vives en la era de la información. Seguro que la gran mayoría de cosas que has aprendido, las ha aprendido por internet. Es verdad que nuestra educación falla mucho. Estoy de acuerdo con ese chaval. No vendría mal que nos enseñaran nociones de agricultura. Que nos enseñaran a sembrar y a cosechar. Eso estaría muy bien. Pero ¿quieres aprender a sacar papas? Tienes toda la información mundial en tu ordenador o teléfono móvil. Hay miles y miles de cursos y tutoriales sobre cómo sembrar patatas. Incluso los puedes conseguir en TikTok. Así que deja de quejarte. Tienes la información a tu alcance. Mi generación no tuvo ese privilegio. Yo cuando estudiaba en el colegio, cuando estudié en el bachillerato, incluso cuando comencé la universidad, no tenía internet en casa. Si tenía que hacer un trabajo, tenía que ir a la biblioteca. Hoy en día me voy al ordenador y en un par de minutos tengo la información que necesito. ¿Quieres aprender a sacar papas de la tierra? Tienes toda la información en internet. Deja de quejarte. Y hablando de resolver el mundo, observen cómo esta chica se hace una pregunta trascendental. Oigan, no sé si alguien más ya ha pensado en esto, pero es que me causa una duda impresionante y quizás voy a sonar muy tonta, pero quiero saber. ¿Quién es dueño de la luz, güey? O sea, ¿quién es dueño de la luz y del wifi y del agua? O sea, ¿por qué tenemos que pagar agua-luz? Internet. Güey, ¿quién dijo? ¿Sabes qué? La luz es mía, que me la paguen a mí. Tengo que reconocer que durante muchísimo tiempo pensé que era una parodia, pero lo está preguntando en serio. Como ella siempre ha tenido luz en casa, internet en casa y agua en casa, piensa que eso llega mágicamente, que es un derecho y que nadie tiene por qué cobrarle porque ella necesita esas cosas. Volvemos al caso de la chica ocupa. Tú tienes derecho a coger toda el agua que tú quieras en un río o en un lago. Llevar ese agua hasta tu casa cuesta dinero. Tratarla y purificarla cuesta dinero. No te están cobrando por el agua. Te están cobrando por traerte el agua hasta tu casa. La electricidad no aparece del cielo. Bueno, sí, cuando cae un rayo, pero eso no se puede aprovechar. La electricidad hay que generarla. Y eso, ¿adivina qué? Cuesta dinero. El internet ya ni siquiera te lo voy a explicar. Querida generación de cristal, los han formado durante toda su vida para no experimentar la frustración, para no experimentar el rechazo, para no experimentar injusticias. Y cuando salen al mundo real, se consiguen de golpe con todo eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes que todas sus frustraciones tienen que transmitirla online? Cada vez que un miembro de esta generación se enfrenta con la frustración y el fracaso, inmediatamente hacen un like. Están desesperados por un like y por la aprobación de desconocidos. Pero me estoy desviando del tema. ¿No sirves para trabajar? ¿Necesitas que te mantengan? Yo entiendo que la culpa es de tus padres, que no te enseñaron lo que es el trabajo duro. No te enseñaron lo que es ganarte las cosas. No te prepararon para la vida adulta. Yo lo entiendo. Y desde mi generación, quiero pedir disculpas a esta generación que está surgiendo ahora. Lo hemos hecho mal. Por querer protegerles, nunca les preparamos para el mundo real. Pero te explico una cosa. Tienes que trabajar. Las cosas no son gratis. El panadero no hace el pan por amor al pan. Lo hace porque necesita dinero. El electricista que hace la instalación eléctrica de esa casa que no quieres pagar, lo hace por dinero. Y si tú pides que te den cosas gratis, lo que estás pidiendo es que otros te paguen ese privilegio. ¿Y qué va a pasar? Que cuando quieras comprar tu casa, que cuando quieras invertir, que cuando quieras hacer tu vida adulta, te vas a encontrar con miles y miles de impuestos que te lo ponen cada vez más difícil. No te vamos a mantener. No tenemos la obligación de hacerlo. Sí, creo en la solidaridad, por supuesto. Si tienes una incapacidad que te lo impide, entre todos podemos ayudarte, por supuesto. Pero no veo que te pase nada. Por cierto, a esta chica en concreto, muchísima gente le dijo, tienes talento para las cámaras. ¿Por qué no te dedicas a la actuación? Estamos teniendo una generación que está abandonando los estudios y que está abandonando cualquier tipo de preparación para el mundo adulto, apostándolo todo a las redes sociales. Todo el mundo quiere ser influencer. Te tengo una noticia. Muy pocos lo logran. Y esto puede ser tremendamente injusto. Es verdad que hay muchísima gente creadora de contenido, que hace contenido de calidad y que prácticamente son ignorados por el público. Y hay gente que hace cuatro tonterías delante de una cámara y obtiene millones y millones de likes. Incluso tiene a marcas y patrocinadores detrás de ellos. Es injusto, pero es lo que hay. Es el mundo del entretenimiento. Y ha sido así desde siempre. Muchísima gente quiere entrar y muy pocos lo logran. Lo mismo ocurre en el deporte. Hay miles y miles de chavales en las academias de fútbol. Todos ellos suenan con ser futbolista. No hay suficientes clubes para todo. No todos llegan a convertirse en el próximo Cristiano Ronaldo. El mundo de las farándulas es exactamente igual. No puede haber tantos famosos. No caben todos. Me parece muy bien que quieras ser influencer. ¿Pero tienes un plan B? ¿Has pensado en el futuro? Esta generación vive en el aquí y en el ahora y se olvidan de planificar a futuro. ¿Cuál es el resultado? Tenemos lo que está ocurriendo en Barcelona. Estos chavales están indignadísimos con el turismo que acude a la ciudad con Dal. Supongo que este verano no se van a ir de vacaciones, ¿verdad? Ellos no van a salir de Barcelona porque el turismo daña las ciudades, ¿verdad? No, no es el turismo. Es el turismo masivo. ¿Y quién decide quién puede visitar una ciudad y quién no? Yo supongo que tú vas a dar el ejemplo y te vas a quedar en tu ciudad. Ni este verano ni los próximos vas a salir. Esta generación es muy curiosa. Por la mañana están protestando contra el turismo y por las tardes suben fotos de su último viaje a Mallorca. Increíble. Querida generación de Cristal, yo sé que quieres cambiar al mundo pero lo primero que tienes que hacer es entenderlo y darte cuenta que el mundo es injusto. En tu vida laboral vas a conseguir muy buenos jefes y malos jefes. Vas a conseguir personas justas y personas injustas. Te vas a frustrar. Te van a tratar mal. Cuanto antes lo entiendas, antes vas a poder cambiar las cosas. El mundo no se tiene que adaptar a ti. No tenemos que crear asientos más grandes en los aviones porque eres incapaz de adelgazar. Porque crear asientos más grandes lo que hace es que las aerolíneas cada vez puedan llevar a menos personas. ¿Y sabes qué pasa cuando las aerolíneas llevan cada vez menos personas? Que los billetes de avión se vuelven más caros. No podemos adaptar el mundo a tus caprichos. Tú formas parte de la sociedad, de un entramado y tienes que adaptarte a ese entramado y aportar lo que mejor puedas para que otras personas que también están aportando te aporten a ti. Yo sé que no quieres trabajar pero tienes que hacerlo si quieres comer. Bueno, es todo por hoy. Espero que nadie de esta generación de cristal se haya sentido ofendido. Y si se sintió ofendido no pienso cambiar ninguna de mis palabras para que esa persona se sienta mejor. No voy a adaptar mi pensamiento a su mundo mágico. Podemos debatir, podemos intercambiar ideas, puedes darme tu opinión, puedes decirme incluso en qué estoy equivocado. Pero no pienso retractarme. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí. Y como siempre, nos vemos la semana que viene. Aunque yo voy a estar de vacaciones. ¡Suscríbete!